Gracias. Buenas tardes compañeras y compañeros deputados. Siendo las 14 horas con 5 minutos del día 24 de mayo del 2021, damos inicio a la 26ª sesión ordinaria de la Comisión de Movilidad Sustentable en su modalidad remota. Esta sesión cumple con el principio de máxima publicidad, por lo que damos la bienvenida a las personas que siguen la transmisión. En este sentido, a efecto de iniciar la sesión, solicito a la diputada secretaria solicitar el córum de la sesión mediante el pase de lista a las y los diputados. Claro que sí, por instrucciones del diputado presidente, iniciamos con el pase de lista. Miguel Ángel Macedo Escartín. Presente diputada. Ana Patricia Váez Guerrero. Guadalupe Aguilar Solache. María Guadalupe Chavira de la Rosa. María Guadalupe Chavira de la Rosa. Jorge Gaviño Ambriz. La de la Voz. Yaneta Elizabeth Guerrero Maya. Presente. María de Lourdes Paz Reyes. Lourdes Paz. Presente. Alfredo Pérez Paredes. Pérez Paredes. Alfredo Paredes. María Gabriela Salido Magos. Esperanza Villalobos Pérez. Esperanza Villalobos. Presente. Por ahí ya apareció la diputada María Guadalupe Chavira. Chavira presente. Gracias. Se informa que se tiene un registro de asistencia de seis diputadas y diputados de un total de diez integrantes. Por lo tanto, hay córum para sesionar. Gracias, diputada. Se abre la sesión. Solicito a la diputada secretaria dar cuenta del contenido de los asuntos inscritos en el orden del día y posterior consultar en votación nominal si es de aprobarse en los términos presentados. Claro que sí, con gusto, diputado presidente. Uno, lista de asistencia y verificación de cuórum. Dos, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Tres, lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la vigésimo quinta sesión ordinaria. Cuatro, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de dictamen siguientes. Siguientes. A. En sentido positivo a diversas iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la ley de movilidad de la Ciudad de México. B. Dictamen en sentido positivo de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la ley de la institución descentralizada de servicio público de transportes eléctricos del Distrito Federal. y se expide la ley orgánica del organismo público de transportes eléctricos de la Ciudad de México. Tres, asuntos generales. Cuatro, clausura de la sesión. En votación nominal sometemos a su consideración la aprobación del orden del día. Miguel Ángel Macedo Escartín. A favor. Ana Patricia Báez Guerrero. Guadalupe Aguilar Solache. María Guadalupe Chavira de la Rosa. María Guadalupe Chavira de la Rosa. A favor. Jorge Gaviño Ambriz. La de la voz, Jeanette Elizabeth Guerrero Maya, a favor. María de Lourdes Paz Reyes. Lourdes Paz, a favor. Alfredo Pérez Paredes. Alfredo Pérez Paredes, a favor. María Gabriela Salido Magos. Esperanza Villalobos Pérez. Esperanza Villalobos, a favor. Con seis votos a favor, se aprueba el orden del día, diputado presidente. Ahora continuamos con el punto número tres del orden del día, relativo a la aprobación del acta de la sesión anterior. En virtud de que dicha acta fue remitida con anticipación, solicito a la diputada secretaria que, en votación nominal y en un solo acto, consulte a las diputados y diputados si se dispensa la lectura de la misma y si es de aprobarse. Por instrucciones de la presidencia, en votación nominal se consulta si se omite la lectura del acta, señalada en el punto tres del orden del día y si es de aprobarse en los términos presentados. Miguel Ángel Macedo Escartín. Miguel Ángel Macedo Escartín. Miguel Macedo, a favor. Ana Patricia Váez Guerrero, Guadalupe Aguilar Solache, María Guadalupe Chavira de la Rosa. David, a favor. Jorge Gaviño Ambriz, la de la voz, Jeanette Elizabeth Guerrero Maya, a favor. María Lourdes Paz Reyes. A favor, Lourdes Paz. Alfredo Pérez Paredes. Pérez Paredes, Alfredo, a favor. María Gabriela Salido Magos. Esperanza Villalobos Pérez. Esperanza Villalobos, a favor. Diputado Pérez, a favor, la de la vigésima quinta sesión ordinaria. Gracias, diputada. Continuamos con el punto número cuatro del orden del día relativo a la discusión y, en su caso, aprobación de dos proyectos de dictamen. En sentido, solicito a la diputada secretaria dar cuenta del primer proyecto de dictamen, el cual reforma y deroga diversas disposiciones de la ley de movilidad de la Ciudad de México. Adelante, diputada secretaria. Claro que sí. Por instrucciones de la presidencia, iniciamos con el proyecto de dictamen en sentido positivo por el que se reforman diversas disposiciones de la ley de movilidad de la Ciudad de México. Dicho proyecto dictamina de manera conjunta 18 iniciativas presentadas por diputadas y diputados, así como una iniciativa presentada por la jefa de gobierno de la Ciudad de México. En ese sentido, la reforma a la ley de movilidad que hoy se pone a discusión tiene que ver con diversas materias, entre ellas las siguientes. Actualizar el marco jurídico en materia de regulación de estacionamientos. Establecer que los prestadores de servicio público de transporte de pasajeros están obligados a otorgar el servicio a cualquier persona, evitando cualquier tipo de acto o conducta discriminatoria. Establecer que las unidades que presten el servicio de transporte de pasajeros no podrán utilizar cromática distinta a la determinada por la Secretaría de Movilidad. Que en los casos en que se haga declaratoria de emergencia y o contingencia por las autoridades competentes, el gobierno de la Ciudad de México ordenará la implementación de medidas preventivas en el servicio de transporte público, a efecto de garantizar la prestación del servicio, así como el establecimiento de una sanción en caso de su incumplimiento. Se propone establecer que la Secretaría de Movilidad deberá proponer la inclusión de la perspectiva de género con el fin de fomentar un ambiente de respeto entre las y los usuarios de transporte público y particular. Se deberá contemplar la elaboración y aplicación de un programa de género y movilidad que establezca metas, estrategias y acciones específicas en materia de género y que deberá integrar criterios de accesibilidad, igualdad sustantiva, equidad y seguridad, además de acciones para eliminar todo tipo de violencia y acoso sexual. Incluida la Secretaría de las Mujeres dentro del Consejo Asesor de Movilidad y Seguridad Vial de la Ciudad de México, con la finalidad de que ésta se integre como consejero permanente y se tomen en consideración sus opiniones y recomendaciones en materia de perspectiva de género al interior de dicho órgano consultivo. Definir lo que deberá entenderse por educación vial, para efecto de interpretación de la propia ley, así como de los planes y políticas que se implementen. Establecer que los concesionarios o permisionarios de transporte público de pasajeros cuenten con póliza de seguros y no de sociedades mutualistas a efecto de asegurar la reparación del daño. Establecer que la CEMOVI cuente con las facultades para dar seguimiento a los hechos de tránsito donde se encuentran involucrados vehículos de concesionarios o permisionarios de transporte público y privado de pasajeros y o mercancías. Brindar información requerida por las autoridades competentes en el marco de las investigaciones ministeriales que correspondan. Facultar a la CEMOVI para cancelar de forma definitiva la licencia de conducir en la primera ocasión que se determine que un conductor de transporte privado público de pasajeros o de carga conduzca en estado de ebriedad y o bajo la influencia de estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias tóxicas. Se adicionan como causales para revocar concesiones y permisos que el permisionario y concesionario no cuente con póliza de seguro. Se propone que en lo relativo a la reparación del daño en caso de muerte o incapacidad total o parcial, el cálculo se realizará atendiendo a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. Facultar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a retener los permisos y o licencias de conducir expedidos por la CEMOVI o cualquier autentidad federativa del país al momento de sancionar a una persona por conducir bajo los efectos del alcohol y o narcóticos. Propone que se establece su autonomía y capacidad jurídica de decisión, cambiando su naturaleza jurídica de órgano desconcentrado de la CEMOVI a un organismo público descentralizado o sectorizado a esa secretaría. Es decir, dotarlo de personalidad jurídica y patrimonio propio a efecto de que pueda captar directamente recursos públicos que se incorporen a su patrimonio en los términos de las disposiciones fiscales. Sobre este último punto, aclarar que de ningún modo se afectan los derechos laborales de las y los trabajadores del organismo. Actualizar el nombre de alguna legislación o programa que ha cambiado su denominación, entre otros cambios. Si bien la ley de movilidad es de data reciente, pues fue expedida en 2014. Consideramos que dichos cambios generarán mejores condiciones para ejercer el derecho a la movilidad. Recordarán que en septiembre de 2019, casi al inicio de la legislatura, aprobamos reformas a la ley de movilidad en ese momento para hacerla armónica a la Constitución de la Ciudad de México. Por ello, hoy proponemos a consideración un proyecto de dictamen de reforma a la ley de movilidad, el cual se adecua a las necesidades actuales. Señalado lo anterior, se consulta a las y los diputados si desean realizar algún comentario al respecto de dicho dictamen. No habiendo más, no habiendo comentarios al respecto, procedemos a la votación nominal del dictamen en lo general y en lo particular en un solo acto. Miguel Ángel Macero Escartín. Miguel Macedo, a favor. Ana Patricia Váez Guerrero. Guadalupe Aguilar Solache. María Guadalupe Chavira de la Rosa. Chavira, a favor. Jorge Garbiño Ambriz. La de la Voz, Yaneta Elizabeth Guerrero Maya, a favor. María Lourdes Paz Reyes. Lourdes Paz, a favor. Alfredo Pérez Paredes. María Gabriela. Pérez Paredes Alfredo, a favor. María Gabriela Salido Magos. Esperanza Villalobos Pérez. Esperanza Villalobos, a favor. Diputado Presidente, el resultado de la votación es el siguiente. Seis votos a favor, cero en contra, cero abstenciones. Gracias, diputada. Continuamos con el siguiente asunto del orden del día. Relativo a la discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen en sentido positivo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la ley de la institución descentralizada de servicio público, servicio de transporte eléctrico del Distrito Federal, y se expide la ley orgánica del organismo público descentralizado del servicio de transportes eléctricos de la Ciudad de México. En sentido, solicito a la diputada secretaria informar al contenido de dicho proyecto y, posteriormente, consultar si es de aprobarse. Adelante, diputada. Con instrucciones de la presidencia, ponemos a su consideración el proyecto de dictamen por el que se abroga la ley de institución descentralizada de servicio público, servicio de transportes eléctricos del Distrito Federal, y se expide la ley orgánica del organismo público descentralizado del servicio de transportes eléctricos de la Ciudad de México. Al respecto, es preciso señalar que el servicio de transportes eléctricos a lo largo de sus 74 años de servicio ha sido un sistema de transporte que se ha consolidado como un servicio eficiente, seguro y amigable con el medio ambiente. Sin embargo, la falta de mantenimiento y la renovación de sus unidades fue disminuyendo su capacidad operativa. Por ello, resulta de especial relevancia la actuación de su marco jurídico, pues a través de la reforma que se propone, dicho organismo estará en óptimo funcionamiento, no solo operativamente, sino también normativamente y acorde con las necesidades actuales. Otro elemento importante que hay que destacar es que la ley que se propone abrogar fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 1956, es decir, hace 65 años que entró en vigor, al tiempo que desde su expedición no ha sido objeto de reforma. Evidentemente, las disposiciones establecidas en la ley vigente no corresponden con la operación y funcionamiento actual del servicio de transportes eléctricos, por lo que dicha institución rige su actuar con base en su estatuto orgánico expedido en diciembre de 2016, que en razón de lo anterior es que a juicio de esta dictaminadora resulta fundamental que la normatividad que rige funcionamiento del sistema de transportes eléctricos no se encuentra actualizada, a efecto de dar cabal legalidad y cumplimiento a la misma. La reforma que se propone no tiene que ver únicamente con el cambio en la denominación de la ley, sino que actualiza el contenido de sus disposiciones conforme a otras reformas legales que esta soberanía ha realizado, así como con la estructura administrativa de este organismo. Señalado lo anterior, se consulta a las y los diputados si desean realizar algún comentario respecto a dicho proyecto de dictamen. No habiendo comentarios al respecto, procedemos a la votación nominal del dictamen en lo general y en lo particular en un solo acto. Miguel Ángel Macedo Escartín. Miguel Macedo, a favor. Ana Patricia Báez Guerrero. Guadalupe Aguilar Solache. María Guadalupe Chavira de la Rosa. Chavira, a favor. Jorge Gaviño Ambriz. La de la voz, Yaneta Elizabeth Guerrero Maya, a favor. María Lourdes Paz Reyes. Lourdes Paz, a favor. Alfredo Pérez Paredes. Pérez Paredes, Alfredo, a favor. María Gabriela Salido Magos. Esperanza Villalobos Pérez. Diputado Presidente, el resultado de la votación es el siguiente. Seis votos a favor, cero en contra, cero abstenciones. Se aprueba. Gracias, diputada. Ahora, ambos dictámenes serán remitidos a la mesa directiva para su programación y posteriormente para discusión en pleno del Congreso. Continuando con el desahogo de la presente sesión, en el apartado de asuntos generales, me gustaría agradecer el apoyo de las y los diputados que integran esta comisión, el cual ha sido fundamental para desarrollar los trabajos legislativos de esta comisión. Si bien la legislatura concluye en agosto, esta es nuestra última sesión de las comisiones más activas de la legislatura. Pues ante esta nueva, 26ª sesión ordinaria, hemos acumulado 46 sesiones entre comparecencia, reuniones de trabajo y sesiones comisiones unidas, sin contar con visitas de trabajo a las diversas obras que, en materia de movida, ha estado realizando el gobierno de la ciudad. Señalando lo anterior, consulto si alguna diputada o diputado desea registrar algún tema en el apartado de asuntos generales. Gracias. Habiendo comentarios y desahogados los asuntos, agendado, siendo las 14 horas o 20 minutos, damos por concluida la 26ª sesión de la Comisión de Movilidad Sustentable y agradeciendo su presencia para la realización de esta sesión. Muchas gracias, diputadas y diputados. Muchas gracias. Saludos a todas y a todos. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias, gracias, Yadid. ¿Cómo, Miguel? ¿Cómo, de qué? Gracias a cada uno de ustedes, Luz, Alredo, Esperanza, y ¿dónde está Lupita Chavira? Eso es todo, Macerito. Felicidades. Salió. Adiós. Salió todo bien. Adiós. 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 Adiós a todos.